¡Arre, viejones! ¿Dónde, viejón? ¿Cómo andas? Bien, a gusto, viejón. Corrido, lo que quieras, ¿o cuál? Avientas a la del negociante. El negociante, viejón. ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Tres, cuatro! ¡Ahí va, viejón, a gusto! ¡Ah! ¡Voy! Dicen que soy engreído y arrogante, no soportan verme puro pa' delante. Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien. No le busqué porque pueden encontrar, también me sé portar mal. Este bebé me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas. Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi papá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar gelando bien con nadie. Me he arriesgado y ya me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal. Y es que así son un perón negociante. Compa Alejandro Salazaras, compa Alejandro Salazaras. Compa Alejandro Salazaras. ¡Arre viejón! Y esto va para el Compa Alejandro Salazar de parte de Abel García y el Imperio Viejo. Nació en Estados Unidos un hombre que tiene palabra. Compa Alejandro Salazaras. Por todos muy conocidos, lo respetan donde vaya, he venido a platicarles, del compa Alejandro Salazar. Trabajador desde niño, nunca ha sabido rajarse. Llego de Estados Unidos a Zacatecas quedarse, respetado por su gente. Saben que no va a fallarles, es un hombre muy honesto, arriesgado y atrevido. Dejo rotos corazones en los Estados Unidos. Un hombre muy generoso, amigo de los amigos. Mucho han querido tumbarlo del trono donde se sienta. Van a sudarles las manos para lograr la encomienda. Tiene gente que lo cuida, Cleber es su mano derecha. Le encanta tomar bucanas, Chivas Ruega 21. Cuando está con las muchachas, no se mide con los lujos, pues por eso ha trabajado, para cumplirse sus gustos. Y ya con esta me despido, con gusto y con emoción. Aquí tiene un buen amigo y mi respeto, señor. Pal compa Alejandro Salazar, le dejo aquí su canción. Abre viejo. ¿Ya están los muchachos? No.